Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos la revista Star Wars Insider número 175. Con portada de Poe Dameron, líder de la rebelión, uno de los líderes, uno de los protagonistas de la saga ahora mismo. Bueno, ya sabéis que esta revista hace unos cuantos meses cambió su formato. Me refiero a que tanto el contenido como la forma de las portadas se ha cambiado, se ha puesto un poquito más seria. Bueno, aquí tenéis las tres portadas que han salido, tanto la que tengo yo, que es la que sale a la venta en las tiendas, como las de suscripción, etc. ¿Qué es lo que ha cambiado de esta revista? Bueno, ahora se centra bastante más en lo que es el tema papel, tanto de libros, comics, revistas, autores, una cosa que a nosotros nos encanta. Como veis aquí, ya veis, novedades de libros, pues te hablo un poquito de ellos, más libros todavía, super graphic, etc. Comics, pues para nosotros que es lo que nos gusta, pues una maravilla de revista hoy en día. Bueno, aquí tenéis otro artículo. Guerra. Bueno, ya sabéis que van profundizando en diferentes aspectos de la saga. En este, por ejemplo, de la nueva serie de comics, Force of Destiny, en la que las protagonistas son ellas. Y bueno, aquí pues siguen los artículos, repasando la saga, diferentes aspectos del merchandising, evidentemente también de la influencia de las revistas, de las primeras revistas en las que salió Star Wars, como el Pizzas, el People, el Time. Y bueno, pues la verdad que es un número bastante completito para nosotros. Battlefront 2, respecto a la novela, evidentemente, que os la recomiendo totalmente. Una muy buena novela. A mí me gusta bastante. Es una de esas novelas del nuevo canon que no es blanco ni negra, es muy gris. Ni el bien es tan bueno, ni el mal es tan malo. Bueno, aquí nos dan un artículo sobre el número único de cómo se encontró Casio Nandor con el droide K2SO. Y ya veis, seguimos con más artículos interesantes, que la verdad que hacen de esta revista la mejor revista de Star Wars hoy en día. Los cascos de anobos, a los que coleccionáis estas maravillas, pues, y trajes también, claro, porque hace poco que se lanzaron, eso sí, unos precios de escándalo. Ya veis, seguimos con más libros. Por lo tanto, es una revista que hay que comprarse sí o sí, de hecho, podéis suscribiros a Titan Magazine, 8 números al año, y os sale alrededor de los 50 euros. Pues, no está mal, os la envían a casa, o la segunda opción es que habléis con vuestra tienda de cómics especializada y la vayáis pidiendo mes a mes, pues, con el, con el, ahora no me acuerdo el nombre de la revista americana en la que podéis pedir, el Previews, eso es. Podéis pedirla a través del Previews y que os lo vayan trayendo. Evidentemente, os va a salir un poquito más caro, alrededor de unos 20 euros al año. Lo digo porque acabo de hacer yo el cálculo y me he suscrito de nuevo a esta revista. Así que, ya veis, más libros, en primera línea, que acaba de salir también en España, publicado por Planeta Comic, un gran libro. Y esto es lo que es la revista, ya veis, libros, cómics y cosas de Star Wars. Y aquí tenéis la portada, el número 176, que saldrá a la venta en octubre. De hecho, ya habrá salido, lo que pasa es que para cuando nos llegue a nosotros, Star Wars Insider número 175. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!